¿Qué es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Y mejorar los procesos frente a la calidad de la atención, frente al cuidado del trabajador y frente al medio ambiente y la responsabilidad social con la guía ROC. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros a partir del cumplimiento de unos estándares de las diferentes normas internacionales, viene el Consejo Colombiano, viene un ente regulador y nos verifica que estemos dando cumplimiento. Nosotros ante estas generalidades lo que hacemos es adaptar esta guía. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros adaptamos estas normas y empezamos a trabajar dentro de la organización haciendo un contexto de la organización. Identificamos cuáles son nuestras fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Unas estrategias combinadas para poder establecer cómo trabajar las fortalezas y seguirlas fortaleciendo, valga la redundancia. Las debilidades, cómo las debemos empezar a mejorar, las oportunidades las vamos a aprovechar y las amenazas las vamos a controlar. Estas estrategias se les hace un seguimiento. Adicional a eso identificamos las partes interesadas, de las cuales también hay un proceso de capacitación en el cual deben realizar todos los trabajadores y a esas hacerle su respectivo seguimiento. Teniendo en cuenta todo lo que hemos analizado frente a las generalidades del sistema de gestión, a partir de ahí hacemos la planeación de toda la prestación del servicio. Hacemos todo lo que es la ejecución de los exámenes médicos ocupacionales, la toma de muestras de laboratorio. Una vez definidos los recursos del sistema de gestión, empezamos de ahí a empezar todo el servicio. Empezamos a definir todos los procedimientos sobre los cuales empezamos a trabajar, hacerle como le hacemos el seguimiento a todas las necesidades de los clientes. Empezamos a atender todos los requerimientos frente a cotizaciones, frente a los exámenes médicos y cómo poco a poco vamos alineando toda la prestación del servicio. Adicional a esto, empezamos a gestionar los riesgos a los cuales estamos expuestos, no solamente a nivel estratégico, que se puedan presentar como daño de la imagen, daño de la propiedad y afectación del nombre de proteger, sino que también nos presentan los riesgos ocupacionales, los cuales nos pueden generar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. También hay que empezar a aterrizarlos, empezar a identificarlos, evaluarlos y ejercer los controles para evitar que cualquier situación se presente. Adicional a eso, nosotros establecemos plan de emergencias, todo lo que es control operacional. Teniendo en cuenta todo este proceso de medición y seguimiento, lo que se hace es establecer los indicadores y definir las auditorías internas. Toda esta información que hemos venido trabajando en el sistema de gestión, la vamos a evaluar en la revisión por la dirección, que va a permitir evaluar desde unas entradas, unos parámetros, para poder que la gerencia tome acciones y se pueda establecer la mejora continua. Siempre debemos recordar que los sistemas de gestión están enfocados en un ciclo PHBA. Entonces, todo este proceso es para mejorar la organización. Cada vez que usted planea algo, lo ejecute, lo verifica y tiene que tomar decisiones a partir de lo que encuentre. Entonces, estas son las generalidades del sistema de gestión. Queremos que realicen la evaluación del sistema, de la capacitación y nos vemos en una próxima. Muchas gracias. 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 Gracias.